A literatura les enseña primero a ser ellos mismos hasta relajarse. Les enseña lo que es esto la vida y sobre todo les enseña lo que es el amor. Ese es el único objetivo de la literatura y es nuestro objetivo. Tres versos. Tres versos en una estrofa. Así que, ¿cómo se llama una estrofa de tres versos, Joan? ¿Un terceto? Un terceto. Muy bien. Bravo. ¿Y una estrofa de cuatro? Un cuarteto. Un cuarteto. Así de simple. Es sencillo. Tres estrofas. Un terceto. Cuatro estrofas. Un cuarteto. ¿Alguien podría decirme cuántas sílabas tiene un verso? Tú misma, Clara. Yo sé que tiene diez. Tú sabes que tiene diez. ¿Quiere que se las diga? Sí, por favor. Negro en la nieve y en la bruma. Ya está. Tiene diez. Has dicho negro en la nieve y en la bruma. Por lo que has juntado dos sílabas. Pero, y en son dos sílabas distintas. Negro en la nieve y en la bruma tiene once. Si contamos subrayando, cada sílabas lo tenemos. Ellos o bien. Señor. Pero, de esto ya hablaremos adelante. Señor, por favor. ¿Qué pasa, Mario? Cinco setenta y cinco es como un seis. ¿Son las sílabas que están en la pizarra? No, hombre. Mi calificación. Me han bajado la calificación. ¿Cómo es que sabes la calificación si todavía no se han entregado las notas? ¿Quién te la ha dicho? Raquel me la ha dicho. Veo que el trabajo de las delegadas ha sido excelente entregando las notas antes de que yo lo hiciese. ¿Está de broma? ¿No ha visto todo lo que he escrito? Marta, me encanta. Habéis hecho un trabajo excelente. Y si no os importa, ahora voy a seguir con la clase de poesía. Cuando hayamos entendido las reglas, es decir, se cuentan las sílabas. Señor. Señor. Tengo una pregunta. ¿Cuál? Pues que... Al parecer, ayer en el consejo, usted habló mal de mí. Ya veo que tiene mucho que ver con la poesía, Marc. No, yo no estoy hablando de poesía. Ya veo que no estás hablando de poesía. Ahora, ¿qué quieres decir con que hable mal de ti? Yo qué sé. Pues que hablo mal de mí. Algunos han dicho, yo no dije. Algunos profesores han dicho que si sigues con ese comportamiento, vas a tener muchos problemas. Eso no es hablar mal de ti. Sí, pero eso es venganza. No lo entiendo. Todos los profes se quieren vengar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Con venganza. Cuando... Cuando dices esas cosas de que me voy a buscar problemas y todo eso, eso es venganza, ¿no? En absoluto. Aquí no estamos en la calle. Aquí no estamos para vengarnos esto de la gente. Estamos para que haya una disciplina. ¿Puedes entender eso? No lo entiendo. Me lo temía. Lo que usted está haciendo es vengarse. Tiene sed de venganza. Me tiene usted manía. ¿Crees que quiero vengarme de ti, Marc? Me tiene usted mucha manía. Mucha manía, es verdad. Me levanto cada mañana y me digo, hoy voy a vengarme de Marc. ¿Es eso lo que crees? ¿Qué es lo que dijo? Dijo que estaba aquí. Dijo... No. Dijo que estabas limitado. ¿Estás limitado? ¿Qué? Muy bien, muy bien. No sé, Marte y Raquel. Vuestro trabajo de delegadas en qué consiste en representar a los alumnos para que la clase funcione en la parte. Lo siento mucho, pero reírse así en medio de un consejo. Yo lo llamo tener una actitud de putas. ¿Qué? ¿Se ha vuelto loco o qué? Señor, no se le habla así a sus alumnos. Lo que he hecho ha sido insultaros. Sí, pues él ha ido la olla, el de los de putas. No lo creo. Se dice tachar de o insultar. Os he tachado de putas o insultado. Pero no las dos cosas a la vez. Vale. Señor, deje de liar a la gente. Ha dicho... Golfas. Y ya está. Es fácil. No lo estoy liando. Simplemente es su matiz. ¿Sabes lo que es su matiz? Señor, no nos hable así. ¿Qué se ha creído? ¿Y tú nos vas a explicar cómo se le habla a las chicas? ¿Cómo se le habla a los demás? ¿Cuándo tú insultas a todo el mundo? Es claro que se lo voy a explicar. Fijaos. El tío se está vengando. El viejo profe que no sirve para nada se venga de las chicas. Deja de hacer ese papel de protector de chicas, Mark. ¿Sabes qué no te va? Ya sabemos cómo eres. Tú no me hablas así. Tú no me hablas así. ¿Estás loco o qué? Te he dicho que dejes de tutear a los profesores. Deja de tutear. Te tuteo cuando quiero. Y si quiero... Sabes que te estás metiendo en un buen lío. Lo sabes, ¿verdad? Te crees muy duro. El tío se cree muy duro. No creo que sea una cuestión de ser duro, Mark. Sino de respeto. Cuando quieras nos damos de hostias. Ahora ya... Te estás pasando. Te lo vas a estimar. Te digo lo que me da la gana. Cierra del pico. Mark... Ya... Ya vale. Yo no te he tocado. Así que tú no me toques. No te he tocado. No te he tocado. Callaos todas de una puta vez. ¡Ay! 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.